Bienvenidos a esta jornada tan interesante que tenemos, donde vamos a tener dos expositores con tanta experiencia, ahora en esto van a hablar hoy. Les quiero presentar un poco, el primero que nos va a hablar es el coronel de sanidad bioquímico, Juan Irala. Él es el jefe de la sección de microbiología clínica de lo que es el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y nos va a hablar un poquitito de lo que es el perfil de resistencia de aislamientos bacterianos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Después de eso vamos a escuchar a la doctora Elena Cambia, que nos va a poner una apuesta al día sobre las neumonías adquiridas en la comunidad, las guías para el manejo antimicrobiano para infecciones comunitarias. Ella es especialista en infectología clínica, es infectóloga de consultorio del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, es también médico de planta del Hospital Central de IPS y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y como panelistas tenemos a la doctora Julia Cipolla, que es especialista en medicina familiar, especialista en geriatría y tutora docente de medicina familiar. También nos acompaña la doctora Amanda Herrera, especialista en infectología clínica, jefe de servicio de infectología y control de infecciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y médico de planta del Hospital Central de IPS. Y quien les habla, yo soy la otra Geraldine Romero, especialista en medicina interna y diabetología, jefa de sala en IPS y subjefa de servicio en el Hospital de Clínicas. Gracias, bienvenido. Quiero aclarar una cosita, las preguntas las pueden hacer al chat que luego vamos a leer. Entonces primero las exposiciones y luego aclaramos las dudas que tengan. Mientras que el doctor Irala nos coloca sus diapositivas, quiero aprovechar para presentar, ¿verdad? Y como si dices, darle la bienvenida a la doctora Elena Candia, que forma parte hoy día de nuestra gran familia del HMC. Así es que bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es una gran responsabilidad poder compartir nuestra experiencia en el Hospital Militar, presentarles nuestros datos lo más actualizados posible, porque viene sabido que las bacterias, al igual que otros microorganismos, están mutando muy rápidamente y por lo tanto debemos contar con los datos más actuales posibles para ayudar a ustedes, los médicos, quienes son los que tienen la responsabilidad en el tratamiento de los pacientes, ya sea tratamiento clínico, propiamente dicho, o tratamientos antibacterianos, para darle las herramientas más precisas posibles y así poder dirigir mejor su, la utilización de los diferentes antibióticos. Y como hay un dicho muy popular, donde se dice vamos directo al grano, ¿verdad? Quiero ser un poco desordenado, nomás en la presentación y hablarle directamente del perfil de resistencia antibiótica de aislamientos de Echerichia coli de urocultivos de pacientes del Hospital Militar del año 2020. Es decir, de hace dos años atrás y seguidamente les voy a presentar un compendio un poco más amplio de los perfiles de resistencia de las diferentes bacterias aisladas en el Hospital Militar entre finales del 2020 y el 2021. En el año 2020 hemos aislado en total 434 cepas de Echerichia coli. Aquí quiero aclarar de que ese es el aislamiento general de todos los materiales específicamente de urocultivo, ya sean de pacientes pediátricos, adultos, ambulatorios e internados. Es un promedio general y quiero que quisiera, por favor, que memoricen algunos números para poder comparar con los datos que posteriormente les voy a mostrar. El 15% de las coli aisladas actualmente en promedio, en general, son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Casi el 1% resistentes al imipenem, 2% resistentes a nitrofrantoína y también la connotada resistencia a las florequinolonas, que son los más utilizados por lo menos para tratar infecciones de biordinaria, que son la ciprofloxacina y la nolffloxacina, el 33%. En cuanto a los aislamientos de pacientes pediátricos, en específico, solo el 5%, digo solo y entre comillas y subrayados, son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, pero este número va subiendo año a año. Notablemente, solamente el 19% de los aislamientos de los pacientes pediátricos son resistentes a florequinolonas y ninguna resultó ser resistente a la amicacina y así a otros antibióticos. En cuanto a los aislamientos correspondientes a los pacientes adultos, el 17% resultó ser resistente a la cefaloproxacina de la tercera generación, es decir, estas resultaron ser productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. En cuanto a la resistencia a la nitroforantoína, cerca del 2%, 1% a grapemes, este número está subiendo de manera bastante alarmante, y el 28% a la cefalotina. ¿Cuáles son nuestras fortalezas en el hospital militar? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestras fortalezas, la capacidad de recursos humanos. Tenemos normativas que procuramos seguir al pie de la letra para realizar buenos estudios microbiológicos. Nuestro comité de infecciones intrahospitalarias ha mejorado muchísimo porque tenemos un enfermero y con la guía de la doctora Amanda estamos logrando por lo menos tener la epidemiología en nuestro hospital. Nuestros datos están siendo utilizados para algunas publicaciones. Remitimos todas nuestras cepas o la gran mayoría de nuestras cepas multiresistentes al Laboratorio Central de Salud Pública pues formamos parte de la Red Nacional de Antimicrobianos. Y en cuanto a algunas debilidades, tenemos todavía algunas necesidades en cuanto a la determinación un poco más rápida de los la definición un poco más rápida de los aislamientos multiresistentes en cuanto a su mecanismo. Todavía falta lograr una mayor un mayor conocimiento de la de la importancia de la inserción del Comité de Infección de Infección Hospitalaria en el hospital. El oportunismo en cuanto a nuestros informes procuramos hacemos todo lo posible de que llegue de la de la manera más rápida posible la información a los médicos y la socialización de nuestro de nuestro trabajo. Bueno, esa fue la primera parte de la presentación y ahora voy a lo que había preparado un poco un poco más extenso para la presentación de esta noche. Nuestros objetivos en el laboratorio en primer lugar conocer, estandarizar, mejorar, disminuir errores, aumentar aciertos y la credibilidad mucho depende de la calidad de la muestra que llegan a nuestro laboratorio y la objetividad de los pedidos de análisis. Como todos sabemos tenemos factores preanalíticos, analíticos y postanalíticos que afectan la calidad de nuestros resultados. No es objetivo de esta presentación detallar estos aspectos pero nunca está de más recordar para mejorar aún la calidad de nuestros servicios en el laboratorio y no solamente me refiero al laboratorio de microbiología sino al laboratorio en general. La sensibilidad de los mismos dependerá por en cuanto de la objetividad de la orden que expresa el médico que es un documento al cual todos le llamamos orden de análisis. Recordar de que en la microbiología clínica estudiamos obviamente a los microbiólogos y estos han pasado a ocupar una parte muy importante de la atención en el campo de la salud sobre todo porque son muy relevantes no solo en términos médicos sino también económicos y recordar de que las enfermedades infecciosas han matado muchas más personas que todas las guerras juntas y nada más tres minutos de un poco de historia de verdad de que desde los albores del conocimiento de los de los diferentes tipos de enfermedades que nos aquejan los seres humanos en la guerra contra la triple alianza el cólera las infecciones de heridas y la tuberculosis la sífilis han estado presentes en la guerra del chaco la disentería el otulismo las infecciones de heridas la tuberculosis y la sífilis también estuvieron muy muy presentes hay un hermoso libro en la biblioteca del ministerio de defensa nacional en el quinto piso del libro que no se puede sacar de esa biblioteca que fue escrita por el doctor Carlos Díaz León que llegó al grado de general de sanidad en donde hablaba en uno de los partes de la guerra del chaco sobre 1149 muertes hizo una gráfica a mano y está en este hermoso libro y yo lo transcribí a excel y hice esta gráfica que la bronconneumonía fue la primera causa de muerte de 1149 soldados o combatientes en aquella época siguiéndole otras situaciones algunas infectológicas y otras no congestión pulmonar nefritis síncope cardíaco paludismo tifus disentería tuberculosis y algunos agotados nada más recordar también esta hermosa imagen de Sir Alexander Framing con el descubrimiento de la penicilina y recordar que la ciencia y el conformismo son incompatibles en el mundo de los seres vivos lo único constante es el cambio y es lo que estamos viendo hoy en día otra hermosa gráfica de la de la segunda guerra mundial ya prácticamente cinco seis años siete años finalizada la guerra del Chaco fue la la el advenimiento la primera utilización de la penicilina en cuanto a antibióticos disponibles en aquella época en el año 33 eran la quinina la tebrina la plamoquina y no se arrasaban solamente cuatro y este general le dijo al coronel en esa época de que ya no había por qué preocuparse y hoy en día sabemos de que este listado de antibióticos y antimijobianos utilizados ha aumentado muchísimo la importancia de contar con manuales de procedimiento hasta hoy en día sigue siendo una una desventaja el no contar con lo que se tiene que hacer por escrito y sobre todo respetarlos en la época en aquella época este este prestigioso médico ya se quejaba de lo mismo y ahora yendo directo no tan directo sino a lo que realmente me llamó la otra Elena Candia es el resumen de los principales aislamientos bacterianos y sus correspondientes perfiles de resistencia para hablar un poco de las generalidades para la realización de los antibióticos fueron utilizados paneles micro scan también utilizamos pruebas manuales sin las cuales en ningún laboratorio del mundo es posible todavía dilucidar los mecanismos o detectar o descifrar fenotípicamente lo que ocurre en la interacción entre la bacteria y el antibiótico en un medio de cultivo seguimos utilizando y seguiremos utilizando por mucho tiempo más los métodos manuales de la realización de los antibióticos es más muchas bacterias como las sedomonas que son muy mucosas por ejemplo otras otras especies sobre todo intra hospitalarias de eclesial neumonía que son muy mucosas son difíciles de trabajar con los métodos automatizados por lo tanto los métodos manuales son los que nos salvan entre comillas a la hora de enfrentar la la interpretación de un antibiótico que sale por algún equipo automatizado de la marca que sea y como todo laboratorio medianamente serio utilizamos cepas ATCC de la American Type Culture Collection de las cuales nosotros conocemos sus sensibilidades y su resistencia también para evaluar la calidad de nuestros antibióticos o de los métodos utilizados que estamos utilizando ahora le sale ahora sí bueno gracias entonces para repasar nada más la última diapositiva ahora bueno utilizamos o sea realizamos controles internos para saber de que lo que estamos haciendo está bien o está mal de repente recibimos antibióticos que tienen la carga bajísima y por lo tanto podemos reportarles falsa resistencia y también ocurre lo contrario algunos discos de antibióticos vienen con vienen sobrecargados entonces le informamos falsa sensibilidad y una responsabilidad muy grande que que procuramos controlar siempre bueno la principal bacteria como en en el mundo entero aislada fue la Echerichacol en su mayoría aislada de muestras de orina seguidas de secreciones de heridas operatorias y de hemocultivos la segunda fue la clepsilano moniae en su mayoría aislada de muestras de orina y de muestras respiratorias de pacientes de UCA sobre todo seguida como siempre del estafilococos aureus también fue muy importante el número de entero de diferentes especies de entero como la cloacae siendo el entero el entero de cloacae complex el principal de ellos se tomó una jeruginosa de diferentes colores recordando los pigmentos que produce esta bacteria la piocianina la piorrubina la pioverdina acinetobacter siendo el principal de ellos el baumaní que logramos identificar a nivel de especie con el microcan en nuestro caso otros vaciloran negativos y estafilococos colasal negativos además de otros cocogran positivos y vaciloran negativos las cepas de importancia epidemiológica y vaciloran negativos multiresistentes en su mayoría fueron remitidas al laboratorio central de salud pública bueno de los cuatro antibióticos con lo que el ejército paraguayo contaba en el año 33 actualmente contamos cerca de 100 antibióticos penicilina y derivados cefalosporinas carapenemes monobactames más de 30 ya sea para uso humano o animal incluso en algunos vegetales se utilizan antibióticos también los glucócidos más de 5 tetraciclinas 5 florquinolonas cerca de 10 lincosaminas glicopetios rifampicina 8 etreptogaminas macrólidos tetraciclina igesiclina minociclina dociclina y alguno otro más por ahí inhibidores enzimáticos el más nuevo de ellos en uso en uso clínico es el el avivactam y el barobactam y las anteriores como el sulbactam el ácido clavulánico y el tasobactam el trimetropin sulfa nitrofrantoína y las polimixinas es decir tenemos un listado increíble de antibióticos pero hoy en día tenemos aislamientos totalmente resistentes o prácticamente clínicamente totalmente resistentes a estos antibióticos bueno si se recuerdan de la primera presentación o sea de la primera lámina de las E.coli de cerca de 900 cepas de E.coli estudiadas en un poco más de un año el 19% fueron productoras de beta alta masa de especho extendido es decir subió un 2% en un promedio en general 1% ya son resistentes a los carapenémicos siempre les recuerdo de que son aislamientos en general de todas las muestras clínicas y se mantiene prácticamente cerca del 40% de la resistencia a las fluorquinolonas que son los antibióticos más utilizados para tratar infecciones por esta por esta bacteria bueno de las casi mil cepas aisladas 872 cepas correspondieron a aislamiento de muestras de orina siendo el 18% productores de beta alta masa de especho extendido que sabemos confiere resistencia a todas las cefaloporinas y a las monobactamas el 1% resistente a carapenemas 34% resistente a fluorquinolonas el 30% resistente a la combinación de ampisulbactam 11% a gentamicina y menos del 1% a la micacina casi el 50% resultó ser resistente a la combinación de trimiroprim con sulfametosazol y muy bajo porcentaje de los aislamientos fueron resistentes a la mitofurantoína y ningún aislado resultó ser resistente a tigesiclina imipenem ni meropenem esto específicamente aislamiento de muestras de orina en cuanto a las cepas de E.coli aisladas de muestras que no sean de orina el 33% fueron resistentes a cefaloporinas de tercera generación o sea fueron resistentes a todas las cefaloporinas incluso a monobactamas es decir fueron productoras de beta-lactamasa de pecho extendido es decir que el doble de las E.coli aisladas de las muchas clínicas excepto de orina fueron productoras de beta-lactamasa de pecho extendido el 54% resultó ser resistente a ciprofloxacina el 50% a leofloxacina es decir más del 50% comparando que fue el 40% de los aislamientos resistentes a la florquinolona ningún aislamiento resultó ser resistente a amicacina ni tigesiclina la segunda materia en importancia clínica seguidamente en lo que voy a presentar de la clefesia de la neumonía fueron estudiadas 139 cepas correspondiente en su mayoría a muestras de secreciones purulentas hemocultivos e hisopados para estudios de portación el 68% de las cepas aisladas resultaron ser resistentes a oxacilina aquí quisiera nada más mencionar que en el IMT en el mismo periodo de tiempo el 69% de los aislamientos fueron resistentes a la oxacilina y por ende implicando resistencia a otros antibióticos betalactámicos con o sin inhibidores de betalactamasa por el mecanismo de resistencia involucrado que es la la PDP alterada en este caso el 33% resultó ser resistente a clindamicina en su mayoría por inducción del gen MLSD por la eritromicina a lo que nosotros llamamos habitualmente en el informe test de positivos al cual el 29% de las cepas fueron resistentes solo el 2% resultó ser resistente a la combinación de trimetropin sulfa la resistencia a la gentamicina del 17% a cipro el 9% la resistencia a la tetraciclina y linfamicina 7 y 9% respectivamente pero ningún aislamiento resultó ser resistente aún a la vancomicina al INESOLID ni a la adaptomicina aquí nada más quería mencionarles que la SIM de los aislamientos de esta filóscopo la mayoría fueron de uno o menos no tuvimos ningún aislamiento con SIM de dos y mucho menos con SIM mayor de dos en cuanto a la clepsia a la neumonía quiero reiterarles una vez más de que me estoy refiriendo a aislamientos en general porque el tiempo que tenemos para esta reunión lastimosamente es un poco corta y tampoco quiero presentarles demasiado datos porque nuestro cerebro tiene su límite de concentración bueno 216 cepas de clepsia a la neumonía que es una bacteria también bastante importante o muy importante del cual el 44% en general fueron resistentes a cefalofrodinas y a monobactamas es decir productoras de beta-latamasa de pecho extendido el 8% resultó ser resistente a clavapenemes es decir de que la mayoría o sea este 8% la mayoría correspondió a aislamientos de pacientes internados en UCA en este punto recordemos que los pacientes que están en UCA suelen migrar suelen ir de una terapia a otra o pacientes que estuvieron internados en un hospital A pasan a un hospital B y llevan las bacterias con ellas más del 40% resultó ser resistente a cifrofosacina y 33% a la leofosacina siempre o sea agrego leofosacina no porque en los casos anteriormente también agregué porque solemos tener aislamientos de materiales respiratorios sobre todo el 47% resistente a ambiciluactam 28% a gentamicina y 2% a la amicacina casi el 50% resistente a trimetropin sulfa 29% a nitrofurantoína en la E. coli recuerden sobre todo las urinarias era solamente cerca del 3% y ningún aislamiento resultó ser resistente a la tige ciclina ni a la colistina Pseudomonas aeruginosa sobre 56 cepas el 9% resultó ser resistente a la septacidima 4 y 5% resistente a carapenemes por producción de carapenemasa ya sea por tipo MDL y por impermeabilidad y o de flujo entre el 20 y el 27% resistente a cipro y leofluxacina y 13% resistente a pipiracilina mastazovetam ningún aislamiento hasta ahora no hasta el resumen que hice resultó ser resistente a la colistina pero si ya tuvimos aislamientos resistentes en un análisis en un de los análisis que hicimos posterior a este resumen enterobacter sobre todo del complejo cloacae es una bacteria muy importante intra hospitalariamente puesto que también un muy alto porcentaje de ellas son productoras de beta de la tamasa de pecho extendido un 50% prácticamente y el 8% mayor aunque la clepsiela resistente a carapenemis perdón igual a la clepsiela con un poco menor de resistencia a leofluxacina y cipro comparado a la clepsiela neumonía bueno acinetobacter sobre todo el complejo baumani dicho sea de paso que logramos también llegar a tipificar gracias al sistema automatizado que tenemos porque es muy difícil con pruebas bioquímicas básicas tipificar a nivel de especie la cipro porque son varias pruebas que hay que hacer y son más de 60 entonces logramos llegar a a discusar de que prácticamente más del 90% son del complejo baumani 36% resistentes a amicacina 21 a quentamicina 54% acepta acidima el 85% de las cepas resultó ser resistente al inipenente al meropenem los métodos los mecanismos de resistencia podemos discutir en otro momento y más del 50% llegando a 65% entre florquinolonas y hipertazo ningún resultado ningún aislamiento resultó ser resistente a tigesiclina y el 1% resultó ser resistente a la colistina en cuanto a enterococcus y sus diferentes especies aislamos 38 cepas de las cuales 13% resultó ser resistente a vancomicina estas cepas son denominadas o sea las denominamos de aislamiento de muestras clínicas no están incluidas las correspondientes a las muestras para pejizaje de exportación de bacterias multiresistentes en las cuales el porcentaje es mucho mayor llegando a cerca del 40% y gracias a que este panel del micro scan contiene estos antibióticos como el inesolid y la atomicina creo que son antibióticos de muy difícil acceso en nuestro país ninguno de los aislamientos resultó ser resistente bueno este es un gráfico que me hizo pensar y mucho este es un compilado de aislamientos de un sanatorio privado y de otro hospital y de otro laboratorio en donde lo que les quería decir por última como última presentación es que de 172 aislamientos de eclesiales no monía 41 fueron de hemocultivo 4x4 16 es decir casi 30% de los aislamientos de eclesiales no monía correspondieron a hemocultivo y acuérdense del porcentaje de resistencia de eclesiales no monía altísimo por lo tanto con estos con estos datos lo que les quiero mostrar es de que el pesquisaje o la realización de los cultivos cada día va a ser más importante y más necesario porque para que ustedes los médicos puedan saber qué decisiones tomar al respecto nosotros lo que hacemos como yo se lo decir tiramos la piedra pero procuramos tirarlo a veces envuelto en un poco de celofán a veces con un papel a veces con un trapo y a veces en una caja de madera de caja de hierro incluso de los 70 aislamientos de acinetobates 21 ferrón de hemocultivo de las 62 se van a ir 12 ferrón de hemocultivo áureos de los 18 de hemocultivo aislados 7 ferrón de sangre y la cándida que está pendiente ahí está pescando por todo el mundo ahí ya tenemos cepas de cándida que son resistentes resistentes al fluconazol gracias a la colaboración de los de los colegas microbiólogos del laboratorio central y de otros muy importantes laboratorios de Paraguay tenemos una red de micología a través de la cual todos nos ayudamos para procurar identificar y llegar a nivel de especie de la cándida y realizar el antibiograma que mirando el punto clínico es lo más importante saber si es sencillo o resistente a tal o cual antimicótico y lo que enmarco en un recuadro y escribo en rojo de que aislamos en total 63 golazas negativas de hemocultivos perdón en total de los cuales 52 prácticamente 96 bueno prácticamente el 80% fueron de hemocultivos pero ¿qué pasa con estos golazas negativas que aislamos de hemocultivos? pueden enmascarar la presencia de otras bacterias que si realmente tienen importancia clínica un aureus un enterococo un estretococo una cebamuna una clefciela una ecoli etc por lo tanto se debe insistir en la calidad de la toma de muestra de los hemocultivos porque los sistemas automatizados que estamos utilizando actualmente en Paraguay que son tres o cuatro marcas todas son de primerísima calidad considerando lo que dijo Hans Insel en el mundo de los seres vivos lo único constante es el cambio la resistencia a los virus las bacterias las bacterias y los hongos a los diferentes antimicrobianos es un permanente desafío de enfrentar que demuestra claramente la verdad en el dicho anterior y la importancia de nuestro aporte en el cuidado de la salud conociendo el intrincado y desafiante mundo microbiano que nos rodea para finalizar lo dicho en desiderata en un fragmento mantén el interés en tu propia carrera pues es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos los datos están disponibles en el laboratorio de microbiología clínica y yo no tengo ningún apego a ellas porque pertenecen a la humanidad y por lo tanto deben ser utilizados de una manera más práctica y eficiente posible muchísimas gracias por escucharnos gracias a usted doctor por tan interesante charla hay algunos que levantaron la mano no sé si es que Alicia Macedo Geraldine porque no dejamos las preguntas para el final por favor así vamos a optimizar nuestro tiempo sin problema ahora va a hablar la doctora Elena Candia entonces bueno muchísimas gracias Geraldine Amanda por la presentación buenas noches a todos los presentes es un honor para mí formar parte del hospital militar central estoy trabajando hace un año y muy de cerca con el jefe de la urgencia doctora amarilla quien quiero agradecer en esta oportunidad por su apertura también así a los jefes de las guardias de lunes a lunes por su receptividad y por permitirme ayudarles en el manejo de los pacientes infectológicos bueno vamos a hablar hoy de neumonía me gustaría saber Geraldine me puede confirmar si se escucha de manera nítida se escucha y se ve bien espectacular este evento está oficiado por la sociedad paraguaya de infectología de la cual soy miembro y también oficiado por la sociedad paraguaya de medicina familiar bueno este es el contenido rápidamente vamos a empezar con cuestiones básicas como las definiciones aquí llamamos neumonía adquirida en la comunidad aquella infección aguda del pulmón que se adquiere fuera del hospital la neumonía nosocomial es una infección del paréntema pulmonar que se adquiere en entornos hospitalarios y dentro dentro de ella tenemos a dos entidades la neumonía intrahospitalaria que se adquiere dentro de las 48 horas del ingreso hospitalario y la neumonía asociada al ventilador que se adquiere luego 48 horas después de la intubación orotraqueal un término que actualmente está en desuso y esto es según el último consenso y la guía de la sociedad americana de tórax y de infectología es la neumonía asociada a la atención médica esencialmente esto se enfocaba a pacientes que recurrían de manera constante al hospital por ejemplo como pacientes dializados y pacientes que tenían alto riesgo de infecciones por microorganismos multiresistentes actualmente como les dije más adelante está en desuso porque esto promovió un uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro ¿cuál es la carga de la enfermedad? en el 2013 en los Estados Unidos que son que es un país en donde tienen datos así bastante certeros ellos habían encontrado dos millones y medio de muertes por neumonía las neumonías ocasionan 4.5 millones de consultas y visitas en urgencias anualmente es la primera causa de muerte de etiología infecciosa segunda causa de hospitalización y de los pacientes con neumonía que se hospitalizan un 9% reingresa en el mismo año el costo de 5 días de internación en los Estados Unidos es de 7.200 dólares que es una patología que genera gran mortalidad este gráfico nos muestra que los pacientes hospitalizados que tienen mayor riesgo de mortalidad son los pacientes mayores podemos ver en el gráfico que a partir de los 60 años la mortalidad va en ascenso y es mucho mayor en este grupo otario es por eso que tenemos que concentrarnos en ellos recomendar medidas de prevención y la principal medida de prevención en estos pacientes es la vacunación contra el neumococo este es un estudio que se hizo durante dos años que incluyó casi a 600.000 adultos y ellos encontraron una mortalidad del 6.5% pero que no 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 finalizaba ahí que al mes esos pacientes que se habían hospitalizado por neumonía seguían con una mortalidad en ascenso al mes al 13% de mortalidad a los 6 meses 23% de mortalidad y al año 30% de mortalidad y vamos a ver un poco cuál es el impacto de la neumonía acá en este pequeño gráfico lo que intento demostrar es un paciente que se hospitaliza por neumonía de un paciente de 50 años automáticamente su expectativa de vida se reduce a la de un paciente de 60 años porque se estima que que se genera un proceso inflamatorio que persiste posterior a la resolución de la enfermedad infecciosa que se cree que probablemente este estado inflamatorio persistente acelera la progresión de otras condiciones médicas persistentes y la principal causa de muerte de estos pacientes es de origen cardiovascular entonces aparte de la mortalidad que se genera de por sí por la la neumonía y la gravedad del proceso infeccioso esta mortalidad también está sumada y persiste al año en estos pacientes por una progresión de las condiciones clínicas preexistentes según la CDC el estrepto neumonía resistente es un problema grave y amenaza para la salud pública que requiere acción inmediata y esto va de la mano con los datos que presentó el doctor Hirala en el 2019 encontraron que el estreptocococon neumonía era tenía una resistencia a los macrólidos llámese acitromicina claritromicina del 48% esto es algo catastrófico y uno de los motivos es porque le prescribimos acitromicina a pacientes con resfrío o gripe con infecciones virales con COVID que no requieren uso de antibióticos en primera instancia cuál es el impacto que tiene la resistencia bacteriana cuando yo tengo una resistencia bacteriana por encima del 25% de un determinado microorganismo yo tengo más probabilidades de iniciar un tratamiento empírico erróneo equivocado fallido aumenta los costos de hospitalización por supuesto que un antibiótico de amplio espectro sale mucho más caro que una penicilina que una mucicilina esto implica en los Estados Unidos 96 millones de dólares al año en infecciones por cármenes multiresistentes aparte de eso el uso de antibióticos de amplio espectro también genera un riesgo de infección por clostridium difíciles que en el 2013 ocasionó casi 30.000 muertes según la CDC entonces todo esto va de la mano también esto le traigo a colación hoy ya en el 2012 la FDA advirtió sobre el uso de fluorquinolonas y restringió recomendó no utilizar en pacientes con sinusitis aguda exacerbación aguda bronquitis crónica e IBUS no complicadas o sea reservar la levofloxacina para infecciones graves o en pacientes en donde no tengamos otras alternativas terapéuticas ¿por qué? por sus efectos secundarios incapacitantes que ustedes sabrán más que la fluorquinolona producen arritmia cardíaca rotura de tendones músculo articulación hipoglisemia trastorno del sistema nervioso central y muchos de ellos son irreversibles entonces esto no lo decimos los infectólogos nomás es una recomendación de la FDA de reservar la levofloxacina para infecciones graves o en aquellos casos en donde por ejemplo tenemos alergias a beta-lactámicos en donde no podemos usar amosicilina cefasolina entonces a esos pacientes le damos levofloxacina cuáles son los factores de riesgo para adquisición de una neumonía la edad es el principal factor de riesgo aumenta tres veces el riesgo de neumonía en pacientes mayores de 65 años pacientes con comorbilidades como asma bronquiectasias también conllevan un mayor riesgo de neumonía una infección viral previa nada más para que podamos tener una idea cuando en el 2009 tuvimos una pandemia de influenza H1N1 se puso de relieve de que se podían acompañar de co-infecciones bacterianas y en los reportes oscilan incluso hasta un 45% de co-infección influenza A e infección por estrepto o estáfilo versus el COVID en donde se evidenció co-infección bacteriana en un 5 a 16% de los casos sin embargo más del 80% de los pacientes hospitalizados con COVID recibieron antibióticos antibióticos para una infección viral otro factor de riesgo es el daño en la protección de las vías aéreas y esto vemos más frecuentemente en pacientes con trastornos neurológicos o pacientes con disfagia por lesiones y desmotilidad lo que conlleva un riesgo de micro y macro aspiración el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol también son factores de riesgo para la adquisición de una neumonía estas son las etiologías bacterianas verdad está en primer lugar el estreptoneumonía están las bacterias atípicas verdad entre comillas legionela micoplasma y otras y los virus si algo aprendimos con COVID es que los virus también provocan neumonías neumonías graves y bueno acá les traigo un metaanálisis que fue publicado en el 2020 en donde las dos principales causas de neumonía adquirida en la comunidad fueron el estreptococoneumonia y el hemofilus influensis pero por lejos el estrepto es la causa más frecuente de neumonía bacteriana entonces contra el estrepto es que tiene que ir enfocado el tratamiento antimicrobial los virus ocasionan un 30% de neumonías adquiridas en la comunidad y que por supuesto tenemos que tener en cuenta ahora que estamos en una temporada de alta circulación de virus respiratorios tenemos predominantemente circulación de influenza A y un rebrote de COVID también las otras etiologías son mucho menos frecuentes pero también pueden estar presentes en casos selectos en el caso del estafilococcus aureo es importante tener en cuenta que pacientes que se han hospitalizado en los últimos tres meses o han recibido antibiótico terapia previa en los últimos tres meses tienen riesgo de infección por estafilococco metierre así también los pacientes pulmonares crónicos que están colonizados con pseudomonas y se presentan a la urgencia con un cuadro compatible con una exacerbación de su enfermedad pulmonar crónica pueden tener una neumonía por pseudomonas entonces tenemos que valorar el riesgo de cada paciente para iniciar el tratamiento empírico este es un gráfico que me pareció bastante ilustrativo una imagen vale más que mil palabras este es un estudio que se realizó entre 2011 y 2012 que incluyó más de dos mil pacientes adultos hospitalizados en los Estados Unidos mayores de 18 años con el objetivo de determinar la carga de hospitalización por neumonía e identificar virus y bacterias asociados con estas hospitalizaciones y que es lo que encontraron que las dos primeras causas de neumonía en pacientes adultos hospitalizados eran virus rinovirus e influenza y en tercer lugar el streptococco neumonía pero dentro de las bacterias es la principal causa de neumonía nuevamente y bueno este es un gráfico que ilustra lo mismo pero en niños vemos que en niños la prevalencia de infecciones virales es mucho mayor que en adultos vemos que el virus inicial respiratorio y el rinovirus son las principales causas virales en pacientes con neumonía hospitalizados esto puede verse también al impacto de la vacunación contra neumococco que ellos vienen implementando ya desde el 2007 les quiero presentar brevemente unos datos que pudimos tener acceso del laboratorio central del ministerio de salud pública en cuanto al streptococco neumonía y cepas no meningias y encontramos una resistencia a la eritromicina del 34.6% más anteriormente había mencionado que para utilizar un antibiótico como tratamiento empírico tenemos que tener una resistencia mínimamente menor al 25% que quiere decir esto que con esta resistencia que nosotros tenemos hoy en Paraguay no podemos hacer monoterapia con acitromicina para un paciente con neumonía ni tampoco podemos iniciar claritromicina para un paciente con neumonía porque tenemos la posibilidad de tener un estrepto sensible resistente a antibióticos y por consiguiente una falla terapéutica también puse la resistencia a tetraciclina ya que la dociciclina se encuentra dentro de las guías clínicas de manejo como tratamiento empírico de neumonía en pacientes ambulatorios sin factores de riesgo y tenemos una resistencia de las tetraciclinas del 23% está ahí borderline y deberíamos ver un poco los datos actualizados al 2022 para ver si es que es conveniente o no poner a la docci dentro del esquema de tratamiento empírico también para poner nomás a traer a colación el estáfilo auros resistente a meticilina vemos en un 50% de los aislados clínicos vale decir que iniciar de forma empírica un tratamiento en donde creemos que el estafilococo pueda estar presente un tratamiento con cefalexina supongamos conlleva con un 50% de fracaso terapéutico este es el también les quiero presentar cuál es el impacto que tuvo la vacunación contra neumococo a partir de su implementación en los Estados Unidos a partir del 2002 ellos empezaron la vacunación en niños y cómo se ve esa curva roja en donde de 80 casos de neumonía por cada 100.000 habitantes para el 2004 cuatro años después prácticamente cayó a menos de 10 casos por 100.000 habitantes tuvo un impacto realmente notorio en cuanto a las neumonías producidas por esos serotipos contenidos en la vacuna a partir del 2010 se implementó la vacunación con la PSV13 que tiene 13 serotipos de neumococos en niños y vemos también la caída si seguimos esa línea de puntos azules la caída de las neumonías producidas por esos serotipos contenidos en la vacuna se redujo la enfermedad neumocóxica invasiva en niños mayores y adultos en un 45% luego del inicio de este esquema de vacunación y bueno el mismo impacto de la vacuna contra neumococos y enfermedad neumocóxica invasiva en adultos vemos que a partir de la introducción en el 2007 una caída en picada de los casos de neumonía contenidos por serotipos contenidos en esa en esa vacuna y a partir del 2014 se empezó la vacunación en todos los adultos con la PCV13 actualmente en los Estados Unidos ellos ya tienen la PCV20 que es una vacuna contra 20 serotipos en neumococos y bueno vemos que esta vacuna PCV13 luego ya produjo una reducción del 70% de las neumonías ocasionadas por ese serotipo la patogenia de la neumonía nada más para mostrarle creíamos que el espacio alveolar o que el alveolo era era un un sitio estéril hoy día con el conocimiento del microbioma de los diferentes órganos sabemos que cada órgano aparato y sistema tiene su propia microbiota lo que se cree es que el patógeno llega al espacio alveolar y tiene que competir con esos gérmenes que comúnmente habitan el alveolo posteriormente se genera una respuesta inflamatoria que genera un exudado alveolar con producción de macrófagos neutrófilos y es lo que nosotros vamos a encontrar al examen físico del paciente y en las imágenes radiológicas lo que nosotros escuchamos esos crepitantes es la acumulación de glóbulos blancos líquidos y proteínas en el espacio alveolar las manifestaciones clínicas más frecuentes son la tos la digna dolor torácico pleurítico puede haber hipoxemia por el deterioro en el intercambio gaseoso y los marcadores inflamación pueden estar elevados ¿cómo se hace el diagnóstico de una neumonía? un síndrome clínico compatible manifestaciones clínicas compatibles con neumonía más infiltrado en imágenes de tórax podemos tener este tipo de imágenes características como la de la izquierda esta es una neumonía por estrepto en donde en la tomografía se ve una consolidación con broncograma aéreo pero también podemos tener otras imágenes menos características en el caso de pacientes por ejemplo con neumonía a grámenes atípicos como en la imagen de la derecha donde vemos una neumonía micoplasma en donde se señala el engrosamiento de la pared bronquial como si fuese una bronquiectasia se ven también áreas más blancas que son áreas de consolidación y otras más claras que son de patrón en vidrio esmerilado no no vamos a ver una imagen típica de neumonía porque también podemos tener por ejemplo pacientes con EPOC o pacientes con el sistema pulmonar con neumonía que no presentan esa típica consolidación con broncograma aéreo porque se produce un proceso inflamatorio pero que respeta esa conformación o ese daño orgánico que sufrió el pulmón enfisematoso entonces si pueden ver en la imagen del medio es un paciente con una neumonía de base izquierda en donde se ve una consolidación pero está superpuesta a los cambios enfisematosos de ese pulmón enfermo y bueno la tercera lámina de la derecha es bueno ya la tomografía del paciente una vez recuperado con áreas de fibrosis y retracción podemos ver también esto esta es una neumonía estreptocóptica en un paciente de 35 años en donde vemos en la radiografía una consolidación vemos un pulmón blanco consolidación con derrame pleural y en la tomografía de tórax también se ve una consolidación también vemos un infiltrado en vidrio esmerilado que puede estar presente también en infecciones bacterianas este es un paciente del HMC ¿verdad? uno de los tantos que tuvimos este año se ve perfectamente en la radiografía ya se puede notar un infiltrado para iliar derecho que se confirma posteriormente en la imagen tomográfica este es otro patrón que podemos ver esta es una neumonía necrotizante producida por el Staphylococcus podemos tener neumonías necrotizantes por otras causas también la clepsiela puede producir este tipo de lesiones y podemos tener otras causas mucho más raras como lactinomicosis nocardia entonces pensar en estas etiologías esto por ejemplo es un paciente que tuvo una infección de piel y partes blandas y posteriormente por siembra hematógena compromete al pulmón se ven cavitaciones en ambos campos pulmonares una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de neumonía en un paciente tenemos que decidir dónde lo vamos a tratar si lo vamos a tratar de forma ambulatoria o lo vamos a dejar hospitalizado para tomar esa decisión tenemos dos scores de riesgo que en el caso de que tengamos duda podemos recurrir la ATS ITSA recomienda utilizar el score de riesgo pulmonar que es el que está a la derecha que es un poco más extenso pero es mucho más certero y se puede utilizar de forma segura en pacientes ambulatorios tenemos el curso 65 que también es un recurso disponible que podemos usar ahí en la consulta sin necesidad de tener ningún análisis clínico y también están los criterios de severidad de neumonía de la ATS en donde están los criterios para ingreso a terapia intensiva y bueno quiero revisar con ustedes también algunos puntos de lo que habla la guía de neumonía de ATS ITSA de 2019 que es la última que se ha publicado cuando tomar muestras de esputo y hemocultivo en pacientes ambulatorios no se recomienda esto está por supuesto plena y ampliamente justificado con ensayos clínicos en donde finalmente los cultivos de esputo en pacientes ambulatorios no cambiaron la conducta terapéutica ya que el tratamiento se hace dirigido a la etiología más frecuente que el estreptococoneumonía en pacientes hospitalizados en salen UCI por supuesto es diferente y en ellos sí tenemos que solicitar cultivo esputo y hemocultivo pruebas de látex para neumococo en orina la guía recomienda no solicitar de forma rutinaria porque los ensayos clínicos randomizados demostraron que no hubo diferencias estadísticas en muerte recaída clínica ingreso a UCI duración de la hospitalización ni tampoco duración de tratamiento con antibióticos se debe tomar muestras para influenza A y B de rutina en un paciente con neumonía se debe solicitar cuando estamos en una temporada de alta circulación como es la situación por la que estamos atravesando nosotros actualmente entonces paciente con neumonía estamos obligados a descartar también influenza A y B por supuesto que los test rápidos moleculares son los que tienen mayor rendimiento pero bueno en caso de no tenerlos se pueden hacer también test de antígenos que idealmente se recomiendan hacer dentro de las 72 horas se debe utilizar procalcitonina para decidir inicio de tratamiento con antibióticos en un paciente en quien sospechamos que tiene neumonía entonces la recomendación de la ATS ISA es iniciar antibiótico empírico ante sospecha clínica y radiografía de tórax independientemente del valor de la procalcitonina o sea en este caso la clínica es soberana si tiene manifestaciones clínicas de neumonía y una radiografía con una imagen compatible entonces se inicia el tratamiento empírico en entorno de pacientes hospitalizados los pacientes con sospecha de neumonía por aspiración deben recibir cobertura anaeróbica adicional más allá del tratamiento empírico estándar para NAC ¿qué significa esto? si es que nosotros sospechamos de neumonía por noca aspiración necesitamos agregarle un antibiótico aparte del que ya le habíamos hecho como un tratamiento empírico para neumonía la guía recomienda no agregar rutinariamente cobertura anaeróbica para sospechar neumonía por aspiración a menos que se sospeche un absceso pulmonar o empiema y a propósito de esto vamos a revisar en tres láminas cuál es la situación actual porque los datos de que la gente etiológico más relevante en la neumonía por bronco aspiración eran los anaeróbicos data de los años 70 entonces el diagnóstico per se de neumonía por bronco aspiración puede llegar a ser todo un desafío porque está demostrado que existen aspiraciones silentes en pacientes que no necesariamente tuvieron vómito y se vio que bronco aspiró está reportada en la literatura que hasta un 70% de los pacientes con ACV y pacientes que reciben en geriátricos pueden tener aspiraciones silentes y vemos como en pacientes mayores de 80 años el 10% de ellos la causa de su neumonía es una aspiración y entre el 18 a 30% de los pacientes que residen en geriátricos y vamos a ver por qué cuáles son los factores de riesgo para neumonía por bronco aspiración y esencialmente dos factores de riesgo son los más relevantes que son los desórdenes gastroesofágicos y los trastornos de la dilución dentro de los desórdenes gastroesofágicos tenemos pacientes que tienen disfagia y en una serie de pacientes hospitalizados mayores de 70 años con NAC encontraron que estos pacientes tenían en un 91.7% disfagia y 50% aspiración silente la aportación de gastrostomía también es un factor de riesgo y el reslujo gastroesofágico dentro de los trastornos de la dilución tenemos pacientes con trastorno del sistema nervioso central el alcoholismo convulsiones uso de drogas ilícitas sedación inmunóticos y otros psicotrópicos nada más para mencionar revuelta aquí también el tabaquismo es un factor de riesgo de neumonía por bronco aspiración ¿por qué? porque modifica las superficies epiteliales bucales y causan una mayor adherencia neumocóxica mayor colonización orofaringia y por ello un mayor riesgo a desarrollar neumonía y bueno la microbiología no difiere mucho de la en general de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad generalmente son bacterias de la cavidad oral estreptoneumonia hemófilus y estáfilo en pacientes que viven en residencias en geriátricos hay una serie publicada en donde ellos encontraban que el estáfilo y la clepsiela fueron las causas principales los causantes principales de neumonía por bronco aspiración y en otra serie de neumonía por aspiración grave en ancianos encontraban que los vacilos gran negativo eran la primera causa y en segundo lugar el estáfilo aurus entonces los anaerobios actualmente se consideran una causa infrecuente de neumonía y es así que hay estudios de pacientes hospitalizados por neumonía con y sin factores de riesgo de bronco aspiración en donde encontraron flora anaeróbica similar no no encontraron que haya estado aumentado en aquellos con bronco aspiración y bueno entonces actualmente lo que se recomienda es que cuando tenemos una situación que nos lleve a sospechar de que podríamos estar frente a una neumonía por aspiración tengamos en cuenta los factores de riesgo que ya mencionamos más adelante y en esos casos entonces proporcionar el tratamiento apropiado y el tratamiento actualmente recomendado por ITHA ATS es la amoxi IVL amoxicilina IVL 1,5 cada 8 para pacientes hospitalizados ampicilina 1,5 a 3 gramos cada 6 es una alternativa y como tercera opción y tercera línea de tratamiento está la ceftriaxona metro ya para ir cerrando estas son recomendaciones para el tratamiento pacientes tratados de forma ambulatoria sin comorbilidades con amoxicilina 1 gramo cada 8 ya es una cobertura más que suficiente acá nosotros no necesitamos un paciente con un paciente de 20 años que viene sin dificultad respiratoria no está taquicárico pero está con una neumonía ambos 1 gramo cada 8 es una cobertura suficiente no es necesario agregarle acitro no es necesario agregarle levofloxacina doxicilina está como una alternativa terapéutica pero vimos que estamos con una resistencia a la doxic borderline del 23% por eso preferimos beta lactámico en este caso amoxic sobre la doxic y en pacientes que son alérgicos a penicilina entonces en esos pacientes vamos a recomendar el uso de levofloxacina por vía oral 750 cada 24 entonces ya habíamos había mencionado anteriormente la lámina de resistencia evitar el uso de macrólidos como monoterapia en este contexto acitro o claritro debido a la resistencia del neumococo del 34% pacientes con comorbilidades pero que no requieren ingresos hospitalarios podemos hacerle un tratamiento ambulatorio en este caso si se recomienda iniciar amoxi IBL más un macrólido o también tenemos la opción de hacer de indicar cefalosporinas puede ser una ceforoxima una cefaloporina tercera con acitromicina estas dos drogas estas dos últimas drogas están disponemos en el país por eso están en la guía y la misma cosa en el caso de que tengamos pacientes con comorbilidades de manejo ambulatorio pero que son alérgicos a penis entonces en ellos estaría indicada la levofloxacina pacientes internados en sala la recomendación actual la primera línea de tratamiento es amoxi ibl 1,5 k8 más acitro preferimos está también ampicilina más acitro y cestriaxona más acitro preferimos la amoxi verdad porque es más inocua que la cestriaxona la cestriaxona una vez que nosotros indicamos tenemos que saber que promueve la producción de beta lactamasa de espectro extendido que quiere decir un paciente que está recibiendo hoy cestriaxona tiene un alto riesgo de tener infecciones por enterobacterias productoras de beta lactamasa puede ser una clepsielable una colible en donde no tengamos alternativas de tratamiento ambulatorio y tengamos que necesariamente hospitalizarle a estos pacientes entonces vemos que la cestriaxona está como tercera línea de tratamiento también en pacientes internados en sala que son pacientes estables pueden recibir levofloxacina como monoterapia y está con levofloxacina estaríamos cubriendo las principales causas de neumonía en estos pacientes ya en pacientes en UCI es una situación un poco más complicada los pacientes críticos son pacientes que pueden estar ingresar chocados entonces en ese escenario en donde tenemos un paciente que está chocado intubado a quien se le reanimó con líquidos estos pacientes tienen amplio volumen de distribución tienen líquido en tercer espacio y por ende tienen edema intestinal en otros países tienen macrólidos de uso parenteral pero nosotros las primos antes no tenemos acceso a eso entonces la recomendación de tratamiento antibiótico en un paciente en UCI un paciente crítico es tratamiento parenteral entonces en este escenario estaría indicada la combinación de cestriaxona más levofloxacina este es un paciente a quien yo no le puedo dar un antibiótico vía oral porque probablemente la absorción está completamente alterada y el tratamiento no es óptimo entonces como alternativa también en alérgicos a beta lactámicos tenemos levofloxacina 750 cada 24 horas parenteral más menos vancomicina dependiendo de si tiene riesgo para tener estabilometi R y en pacientes con EPOC es importante conocer su microbiología previa si estuvo no colonizado con sodomonas y de acuerdo a la sensibilidad se le indica el beta lactámico que mejor le calce bueno y nada más tres láminas les quiero mostrar en relación a nuestra guía de nuevo agradecerle al doctor amarilla al jefe de la urgencia a todos los jefes de las guardias de urgencia por su apertura sabemos que no es fácil para el médico muchas veces hacer cambios en las indicaciones uno necesita ser muy humilde para aceptar sugerencias y realmente hemos tenido una experiencia muy positiva en la urgencia del hospital militar todavía no hemos cambiado del todo nuestras prácticas pero sí hemos mejorado bastante pacientes con infecciones virales se respeta el tratamiento antiviral exclusivo se respeta el uso antibióticos en el caso de que verdaderamente lo necesiten ¿por qué es importante tener una guía clínica de manejo? es importante porque está destinada a ayudar a los médicos y a los pacientes a tomar decisiones sobre la atención médica adecuada para circunstancias específicas mejora los resultados minimiza los efectos adversos preserva la ecología hospitalaria y bueno intentamos también garantizar tratamientos costo efectivo lo que nosotros queremos es tratar de mejorar nuestras pautas de tratamiento para tratar de perjudicar lo menos a nuestros pacientes y a la comunidad como un todo porque no es solo ese paciente que está recibiendo piperatazo banco sin necesidad y todo el riesgo que conlleva falla renal y multiresistencia sino que estamos teniendo un impacto a nivel global a nivel de toda nuestra comunidad y nuestro país y sabemos que a la fecha tenemos ya pacientes con infecciones a microorganismos multiresistentes en donde no tenemos opciones terapéuticas tenemos acinetos que son resistentes a colistina y tigeciclina y bueno los familiares se tienen que ver la forma de conseguir antibióticos que ni siquiera están comercializados en nuestro país entonces este es un granito de arena que todos podemos contribuir para mejorar la atención para nuestros pacientes esto esto es un borrador verdad agradezco está la doctora Julia Chipola entre las colaboradoras de esta guía también quiero agradecer a la doctora Rocío Olmedo ella es vicepresidenta de la sociedad para la guardia infectología que también ha colaborado de forma externa para la elaboración ella es experta en infecciones urinarias así que estuvimos corrigiendo con ella ese capítulo y bueno la revisión aparte de la doctora Amanda Guerrero esta es una guía bastante práctica quisimos hacer lo más práctico posible diagnóstico y tratamiento porque eso es lo que nosotros necesitamos en la urgencia necesitamos respuestas rápidas entonces este es el índice en donde abarcamos infecciones de vías aéreas superiores e inferiores infecciones urinarias infecciones del sistema nervioso central endocarditis artritis infecciones de piel y partes blandas peritonitis y diarrea nosotros en el 2014 ya habíamos hecho algo similar en el hospital central de IPS pero llegamos hasta la elaboración de la guía lo que pretendemos en el hospital militar central es que no quede esto en papeles necesitamos que podamos implementar esto con todos los médicos de guardia de lunes a lunes que cada uno se comprometa que uno tenga miedo en modificar una indicación del día anterior porque ya le iniciaron ese esquema y cómo yo le voy a cambiar entonces lo que pretendemos es tratar de unificar los criterios y que en lo posible no tengamos esa necesidad de cambiar y cambiar de esquema antibiótico ya que estos pacientes son manejados por guardia en la urgencia entonces nos queremos enfocar en infecciones comunitarias más adelante seguramente vamos a trabajar en infecciones no socomiales pero bueno este es nada más para mostrarles desde resfrío común hasta meningitis abarca esta guía y es una guía ¿verdad? esto no es una verdad absoluta pueden puede haber situaciones en la que podemos estar en desacuerdo con alguna recomendación y como siempre decimos la clínica es soberana la decisión del médico que está frente al paciente es la que prima este nada más es una guía como para tratar de orientar el mejor esquema de tratamiento que conlleve el menor riesgo posible bueno y con esto yo cierro mi presentación muchísimas gracias muchísimas gracias doctora por tu presentación y por esta puesta al día que nos va a servir a nosotros que estamos frente al paciente y tenemos que decidir tal o cual antibiótico iniciar gracias también por socializar lo que es la guía esperamos tener pronto impresa para dar a conocer a todos los médicos que forman el plantel de urgencia y también del servicio de clínica médica gracias doctores hay preguntas preguntó un doctor dice en el tratamiento ambulatorio del paciente alérgico a etalactámicos el tratamiento con leofloxacina durante cuánto tiempo se extendería en general la tendencia actual es de ir acortando los tiempos de duración y mantendríamos el tratamiento antibiótico entre 5 a 7 días una excepción ¿verdad? bueno está preguntando sobre tratamiento ambulatorio así que esa es la duración en general para los pacientes hospitalizados también esa es la duración entre 5 a 7 días a excepción de pacientes con neumonía neumocóxica bacteriémica los pacientes que tienen bacteriemia también a neumococo entonces en ellos si se extiende hasta 14 días el tratamiento pero eso es algo realmente infrecuente es la minoría de los casos así que con hacer con recomendar entre 5 a 7 días de tratamiento antimicrobiano ya es más que suficiente yo te quiero hacer una pregunta doctora si nosotros recibimos un paciente que se encuentra aséptico sin haber recibido tratamiento antibiótico previo ¿verdad? llega el paciente y está en sepsis el esquema de inicio antibiótico sería sepsia levo en el paciente escéptico no paciente con infección si viste que bueno esa vez en la guía está letalactámicos más macrolidora muy CBL más acitro clarito pero una realidad nuestra es que nosotros nos contamos con presentaciones para uso parenteral en los pacientes críticos el antibiótico tiene que ser por vía endovenosa para asegurar la llegada al sitio de infección y que sea lo más apropiada posible entonces en esos casos en ese caso que vos mencionaste no está indicado hacer tratamiento vía oral sí o sea le hago cestre a levo al paciente escéptico en ese caso estaría indicado y es la recomendación de la guía ITSA y de consensur que es una guía del cono sur pacientes con neumonía que requieren ingreso a terapia intensiva en esos pacientes está indicada esa combinación que tanto nos gusta escribir ¿verdad? cestre a levo para todo el resto para el resto de los pacientes para un paciente que está estable en posición playera pero tiene criterio de hospitalización eso le podés hacer a Monsi si tiene como habilidades a Monsi VL más acitro y vos ya está cubriendo todas las causas ya vimos que la principal causa de neumonía es el estrepto neumonía ¿entendés? entonces la sensibilidad de los estreptos a a a a a beta lactánico es elevadísima entonces la resistencia de los estreptos que nos preocupan son a macrólidos por eso nos recomendamos citroclaritro como monoterapia en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad super gracias otra alguien más que quiera hacer alguna pregunta alguien dice ¿cómo sería para acceder a la guía? si esta guía actualmente está pasando por un proceso de revisión la doctora Amanda Herrero es la revisora de la guía bueno yo creo que no estamos lejos de tener aprobada porque tenemos que cumplir algunos canales oficiales para que esa guía pueda ser aprobada de manera oficial e implementada en el hospital militar una vez que tengamos eso nosotros vamos a socializar con con todo con muchísimo gusto y bueno y que esté al alcance de todos los que necesiten ¿verdad? para eso para eso está también importante prevenir qué comentarios nos puede hacer la doctora en referencia a la vacunación a nuestros pacientes mayores de 65 años sobre todo con enfermedad de base sí la recomiendo no quiero que te olvide de ver los panelistas y la coordinadora para darle también la palabra a ella sí claro esto es para todos esto es para todos no es solo para vos doctor Amanda si querés acotar algo de lo que dijo el doctor también sobre la prevención y vacunación en nuestros pacientes adultos mayores actualmente la recomendación en Paraguay latimosamente tenemos limitados recursos para poder indicarle vacuna a todos los adultos entonces el país recomienda actualmente la vacunación de mayores de 60 años contra neumococo se puede utilizar la PCV13 que es la vacuna conjugada y posteriormente complementarla la prevenar complementar con la neumo 23 actualmente ninguna de las dos están disponibles a nivel de salud pública entonces los pacientes tienen que comprar pero está indicado pacientes mayores de 60 años con o sin comorbilidades y pacientes menores de 60 años con comorbilidades con más razón tienen que recibir su vacuna si recibieron primero la PCV13 esperan 8 semanas y después reciben su neumo sobre todo pacientes con comorbilidades se pueden coadministrar juntas antiripal y antineumo y anticovid y antiripal también ya que estamos ahora con lo de vacunación le quiero pedir la palabra a las doctoras a Amanda a Julia si quieren hacer alguna acotación realmente excelente la exponencia del doctor Irala la doctora Elena Candia creo que de aquí a poco vamos a estar ya socializando la guía realmente que es un avance en este momento sería para las infecciones comunitarias vamos luego a entrar con las infecciones nosocomiales la profilaxis prequirúrgica realmente orgullosa del avance de lo que es en el hospital militar y bueno en cuanto a la vacunación realmente ahora estamos en deficiencia no tenemos la neumo ni la pvc 13 ni la neumo 23 entonces hace poco nosotros tuvimos un evento en uno de los en uno de las dependencias nuestras verdad donde necesitábamos nosotros de la de la antineumocósica verdad lastimosamente está en falta pero es una indicación correctamente no sé si tenemos más preguntas en el auditorio no preguntas ya no no tenemos más muchas gracias están esperando ansiosos la guía es lo que quieren ver todos queremos ver geraldine 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 muchas gracias por todo doctora amanda buenas noches gracias por por invitarme a hacerme partícipe de esto quiero salvar así a modo de conclusión algunas cosas que creo que todos los médicos nos tenemos que llevar cuando hablamos de infecciones comunitarias primero que como bien dijo la doctora Elena en varias ocasiones la clínica es soberana entonces esto hace que nosotros podamos hacer un diagnóstico certero con la clínica la sintomatología y la semiología del paciente hablando del hospital militar en este caso también debemos saber que tenemos que ahorrar recursos en cuanto a la guía la guía es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros exactamente a guiar el tratamiento antibiótico empírico en infecciones comunitarias esto hace también a la larga que se reduzcan costos hospitalarios y también entrando un poco en lo que habló el doctor Iralas y nosotros y lo que yo siempre le digo a los residentes si nosotros ya de entrada usamos estriaxona levo no podemos descabalgar después y estamos creando resistencia antimicrobiana de gérmenes de la comunidad y después no sabemos dónde va a acabar entonces realmente yo estoy encantada con la guía agradezco infinitamente a la doctora Elena por hacerme partícipe de esto y si sigo como médica de familia la prevención es el camino y creo que desde el hospital militar después del evento como bien mencionó la doctora Amanda que tuvimos hay que aunar esfuerzos para que todos los pacientes reciban vacunas antineumocóxicas especialmente en pacientes que viven residencias o en este caso escuelas o lugares cerrados otra cosa que me gustaría rescatar es que en cuanto a antibiótico terapia amoxi solo y funciona y funcionan los pacientes enfermedades virales no se tratan con antibióticos eso Elena repitió varias veces y creo que es lo que nos tenemos que llevar y sacarnos ya la idea de la cabeza de tratar infecciones virales con la citromicina porque estamos creando un daño importante a la comunidad y al paciente verdad y bueno eso es todo doctora muchas gracias por invitarme a hacerme partícipe esta noche gracias a vos doctora por tu colaboración y sobre todo por la guía que se están armando como le dije a la doctora que hace reútil para todos doctor Irala no sé si querés decir algunas palabras sí antes que nada excelente tu presentación doctora Elena y como dicen los abogados lo que no está escrito que no existe y para apoyar un poco lo que dijiste de manera puntual sobre el 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 julia hace dos semanas yo no se te escucha no se te escucha se fue el audio doctor se fue el audio se fue el audio no sale nada creo que es problema de conexión doctor sí estoy leyendo los labios el doctor dice sí justamente habíamos conversado con el doctor Irala y creo que eso iba a hablar que las cepas aisladas en estos pacientes con neumonía el brote de neumonía que ocurrió en Academil las cepas de neumococo eran extremadamente sensibles a amoxicilina entonces es una pena realmente que lo pueda compartir ahora con nosotros pero bueno vamos a vamos a agregar esos datos también a la guía como para para tener la información completa así que no estamos todavía convencidos del todo de que contra el estrepto es contra el que tenemos que dirigir nuestra terapia entonces vamos a agregar los datos que el doctor Irala tiene de este brote ocurrido en Academil así mismo fueron internados en nuestro piso en clínica médica eran neumonías lobares bien características después del COVID que nos estábamos viendo además ese tipo de neumonía con esos bloques que siempre fueron intersticiales atípicas volvieron otra vez y fueron muchísimos todos los que se encuentran asignados se contagiaron ¿verdad? y así bueno yo creo que podemos dar por finalizada la charla realmente fue súper nos sirvió muchísimo ahora lo que nos aportaron los doctores esperamos poder poner en práctica lo que aprendimos y tratar de borrar un poquitito de ese chip que tenemos de ingresa ya se estrialeo le hacemos al rollo ¿verdad? y esperar y expectar eso para el paciente que se encuentra inestable como dicen las guías para evitar la resistencia ¿verdad? antibióticos que estamos teniendo con más frecuencia cada vez los pacientes en sale y eso nos deja así muy con muy pocas posibilidades de tratamiento ¿verdad? ya sea por el costo o por la inexistencia en el país bueno muchísimas gracias a todos un gusto escucharles como siempre espero que tengamos más encuentros más adelante gracias nos vemos gracias Kimpa gracias Kimpa por apoyarnos en esto un gusto buenas noches chaucito buenas noches hasta luego buenas noches chau chau chau